¿Qué te pareció el asesoramiento que recibiste en todo este proceso de migración que vas a hacer hasta Irlanda para los cursos de inglés? La verdad, el asesoramiento me parece muy bueno, una muy buena opción, porque he recibido una respuesta al instante y la verdad es que sí han apresurado el trámite y todo lo que necesitaba. Y me han acompañado hasta el último momento y sí, estoy muy agradecida con la asesora que he elegido. Y te van a seguir ayudando, no solo acá desde Bolivia que lo hacemos, sino cuando llegues a Irlanda lo propio van a hacer. Así que vas a estar acompañada todo el tiempo y pues esperemos que tu experiencia como estudiante y todo sea de lo más grato posible. Muchas gracias. Si quieres hacer tus sueños realidad de estudiar y trabajar de manera legal en Irlanda, lo primero que tenemos que hacer es contratar tu curso de inglés. Así que te invito a comunicarte al número de mi perfil o bien al link. Regálame un corazón para saber que esta información te ha servido. Y si tienes preguntas de carácter general, déjala en los comentarios. Te animo a compartir este video con todos tus amigos y familiares que estén con esta intención, este deseo de irse a estudiar y trabajar de manera legal en Irlanda. Y por supuesto, ya sabes que soy Jimena por el Mundo, que te comparte información de turista a turista. ¡Suscríbete al canal!